La empresa se gobierna, no se controla. La empresa es ante todo una comunidad de personas. Y esas personas son libres y el empresario, el director general, no es dueño de la voluntad de las personas. Tiene que trabajar o hacer una labor de gobierno para que la persona esté dispuesta a subordinar su interés personal al interés común, que es el bien de la empresa. Cuando el director general hace bien su trabajo, cuando gobierna, no controla, logra que las personas estén entusiasmadas, quieran sumar, quieran ser parte de un proyecto para lo cual están dispuestos a subordinar su interés personal al bien común y ese bien común es el bien de la empresa.